Adrián y los dados negros, escuchalo Para vos Arriba las maritos, arriba, arriba, arriba Los dados negros Para todo tu valla Volcán con todo mi amor Si, si, si Eso Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco, no te encuentro, vida mía Cuerpo de sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco, no te encuentro, vida mía Eso Nos vemos en el Viva Vaginaca, gingas Con todo tu pico de sirena Y las palmas, las manos arriba, arriba, arriba Eso Canta Débora Sigue el ritmo de los labros negros Oye la enfanta Vamos Carlitos Sigue el ritmo de los labros negros 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 ne He buscado una razón para olvidarte, he buscado una razón para odiarte Y no puedo, que de pronto viene a mi mente malditos bellos momentos Me hacen llorar y sentir en mi soledad que no valgo nada Sin ti, partida viene a mi mente con estos tristes momentos Me duele tanto, no te das cuenta, me están matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti ¡Nadie! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!